Salió a la luz el verdadero conflicto entre ambos productores en medio de las especulaciones por el despido. La desvinculación de Pablo El Chato Prada de la Flía es uno de los temas más controversiales que surgieron en el último tiempo en el mundo de la farándula. Y aunque si bien hubo muchas especulaciones al respecto, ahora Pedro Alfonso contó la verdad de lo que sucedió entre el productor y Marcelo Tinelli. Interceptado por el móvil de socios del espectáculo, el esposo de Paula Chávez contó cómo fue la interna entre el conductor y el productor que desembocó en la desvinculación de Prada de la productora. Son cuestiones laborales, de dejar de trabajar juntos después de mucho tiempo. Nos pasa a todos, pero no necesariamente es por haber una tensión, digamos, empezó por decir. En este marco, Alfonso profundizó. Cuando trabajas tanto tiempo y después dejas de trabajar, algo pasa, obviamente. Pero, vuelvo a decir, no necesariamente que haya un conflicto. Sino que se termina algo que seguramente fue muy lindo. Llega a su punto final y cada uno tomará su camino. Asimismo, puntualizó, no creo que haya sido por dinero. Por último, analizó cuál cree que fue el motivo que desembocó en la desvinculación. Es un desgaste natural también que puede haber, como pasa en cualquier lado. Pero nada, hasta por ahí es una decisión que es sana, ¿no? Pero no le veo nada de malo y no creo que haya sido por dinero.